Y que la liga de esta sustancia te rompe el alma Por eso es la droga zombie La droga de la mueca Me siento mal Estoy loco si me estoy medicando En el país hay fetanilo en la república dominicana Bueno mi gente yo no se ni como empecé este video Pero este video mi gente es lamentable Pero es un video mi gente que había que hacerlo Y hay que hablar sobre ello mi gente Todo el mundo sabe El comportamiento mi gente que ha tenido Roche y Herde Últimamente de llegar a desnudarse en la calle Y hacer pila de cosas que ustedes van a estar viendo de fondo Ahí toda la cosa que Roche ha hecho últimamente Y inclusamente admitió de que si Que está loco y se está medicando Pero mi gente el día de hoy ha salido de Guadalupe Yo no me lo esperaba Bueno si me lo esperaba pero no pensaba que iba a ser una cosa tan fuerte Como esa mi gente Es que Tolentino Ustedes saben Ramón Tolentino Quien hace la denuncia pública siempre El hombre de la denuncia pública El hombre que más cojones tiene en República Dominicana Mi gente habló De que ya hay mi gente Fentanilo en República Dominicana Para el que no sepa lo que dice Lo voy a leer aquí rápidamente Le voy a ir leyendo mi gente La parte más interesante Dice primeramente Sustancia controlada Riesgo alto de adición y dependencia Puede causar dificultad respiratoria Y le voy a mi gente Y la muerte Y se puede ingerir dosis altas Y le voy a leer el último debajo Que dice mi gente Miren Específicamente Alcohol O otras drogas ilegales Como la heroína O la cocaína Mi gente Que quiere decir esto Miren Escuchen siempre que la 42 Y que mezclan esto Con la mole Y que con el otro Mi gente Eso está más claro que el agua Y yo no quiero acusar mi gente Directamente Arroche y RD De utilizar mi gente Fentanilo Porque no tengo pruebas para eso Pero mi gente Le voy a traer Le voy a poner Enseñar un videito aquí De una persona que consume Esa sustancia Fentanilo Que ustedes lo pueden buscar Tip top Yo le voy a seguir Prendiendo videos de fondo Luego de eso Para que ustedes vean Como queda la gente Que utiliza eso Pero en este caso en específico Miren como el tipo Está bailando en la calle Contento y de todo Como te ven de fondo ahí Que si se llegan a la cuenta En el suelo Que es lo mismo que está pasando Con Roche Entonces que Roche se desnuda Se quita la ropa En la calle y de todo Y es el mismo comportamiento Que vemos Roche y RD Entonces porque Entonces tienes razón Tolentino Con lo que está diciendo Están consumiendo Mi gente está ligando la mole Con una vaina rara Que no es Eso no es normal Porque eso Según lo que yo he escuchado Es un analgésico Un analgésico No, que estoy diciendo Esa medicina se utilizaba Esa medicina se utilizaba Como Como decir Para calmar el dolor Y cosas así Entonces Es algo que mi gente Si lo toman En una cantidad muy alta Puede causar Hasta una parálisis En el cuerpo Para que no entiendan Lo que quiero decir Y la dependencia Que causa ese producto Lo que pasa mi gente Es que al ser un producto Como mismo lo dice Como mismo lo dice Google Mi gente Es un producto Que es demasiado potente Al utilizar Un dosis Mi gente media alta Causa una adición Y una dependencia Al cerebro Como la dopamina Mi gente Para el que no entienda Lo que está haciendo aquí Eso causa Que cuando usted lo consume Vuelve de nuevo A consumirlo Como todas otras drogas Pero esto es mucho más potente Que la cocaína Heroína Y tú Esa vaina junta Yo solamente creo En mi opinión Es que si en verdad Si en verdad Roche se está metiendo eso Está consumiendo De lo que estamos hablando aquí Tiene que buscar ayuda Mi gente Porque esto es algo Demasiado potente Con lo que no se juega Ustedes ven los videos de fondo Ahí lo que yo le estoy diciendo Esto mi gente Te pone literalmente zombie Como Tolentino dijo Le llaman la droga zombie Porque lo que pasa es esto Mi gente Es que esto tumba Literalmente el cuerpo Es como él dice Te destruye el alma Ya esto es otro nivel El que consume esto No tiene retorno Y ustedes se dan cuenta Roche siempre ha sido medio loco Y para nadie es un secreto Que él Consume la Mari Y que esto Y que lo otro Pero no sabíamos A lo que podía llegar a esto Mi gente Entonces Si se dan cuenta Como él cambia Su comportamiento Como le dije Que siempre ha sido loco Y de repente Ahora se puso más loco Que nunca Como que tiene explicación Porque ahora fue que se popularizó Esta vaina Aquí en República Dominicana Porque en Estados Unidos Si necesitaba esto Pero aquí mi gente Esto no existía Puedo decirlo así Ahora que además ha salido a la luz Y cosas Entonces que coincidencia Que justamente Roche Comenzó a tener ese comportamiento Ahora No podemos decir Que lo está utilizando A ciencia cierta Pero tiene Es mucha, mucha, mucha ¿Cómo se llama esto? Como que todo concluyo junto Mucha coincidencia Perdón Para que todo Para que Roche Tuviera ese comportamiento Justamente cuando llega Esta vaina En el país Entonces eso es lo que le quiero dejar dicho No quiero acusarlo directamente Pero si pienso De que hay una posibilidad Que esté pasando eso Porque mi gente Él vive en el gueto Puedo decirlo así Para en la 42 metido Con los tigres Que mandame a comprar esto Que mandame a comprar lo otro Y metiendo todo lo que le pasa Y uno sabe si en ese momento Ya le habían pasado El fentanilo O lo ligaron Con la mole O con lo que sea Y esto causó De que ya Roche Se volviera dependiente Hacia eso Mi gente Y lamentablemente Ya no se puede hacer nada Porque está en eso Pero él tiene todavía La solución en su mano Él tiene un artista Mi gente Que tiene demasiado talento Y me da muchísima pena Verlo En esta situación Como que Loqueando a la calle Porque ustedes vean Mi gente Como es la vida De lo fácil Que el respeto se pierde Y lo difícil que es ganárselo Porque Roche Tiene desde hace tiempo Mi gente Rapeando Haciendo de todo Para ganarse el respeto Que él tiene En la discoteca En todas partes Ustedes saben La trayectoria de Roche Y no hay que explicar eso Para venir Y perder el respeto Tan fácilmente Por eso que yo digo Que el respeto Es lo más fácil del mundo De perderlo Y lo más difícil Es ganárselo Lo difícil no es llegar Como dice la F Mantenerse Y Roche Tiene que buscar la solución De salvar su carrera Porque todavía está tiempo Tiene que buscar la solución Pero esperemos que No sea así Como estamos diciendo Que no sea eso Lo que él está consumiendo Y si eso es lo que está consumiendo Que deje eso Porque eso está acabando Con su carrera Si ustedes se dan cuenta Hasta la musa Cuando él escribe No se siente igual No se siente igual Porque es que Eso es una vaina Demasiada potente Que desenfoca a la persona Y él en verdad Por lo menos Ha mantenido tirando música Pero no Yo no le siento el sadoco A la música que él tira No le siento Esa hambre de rapear Hace tiempo que dejó El hambre de rapear Ustedes se dan cuenta Como el lleno rapea agresivo Como el antara rapea Como más calmadito Pero en el sentido De que no se le siente Una letra potente No, no, no Ese no es el Rochi Que nosotros conocíamos Y si ustedes son fanáticos De verdad En vez de estar criticando Y hablando Ha dado una autocrítica Ustedes me digan Que yo estoy apoyando Porque yo estoy apoyando A la vagabondería Rochi Ustedes son fanáticos De verdad Ustedes no le apoyaran Eso a Rochi Mejor buscaran la solución De que él deje De hacer lo malo Que él está haciendo Para que él Recapacite Porque Entonces fíjense Que ustedes no quieren El bien para él Lo que Se molestan Por eso Ustedes lo que quieren Apoya a Rochi En todo lo que él haga No puede ser así Si ustedes son fanáticos De la fiel Ustedes tienen que Apoyar lo bueno No lo malo que él haga Por su propio bien Pero bueno Ustedes opinan Que ustedes piensen Sobre esto Yo sé que ustedes Lo que ustedes Van a pensar más o menos Pero yo no lo veo bien Esto del fentanillo Va a acabar Con la República Dominicana Si no se ponen Si no meten las manos rápido Porque la cosa Mi gente está potente Según los que he estado Estudiando sobre esta sustancia Bueno Ustedes suscriban Coméntense Que ustedes opinan Porque me estoy metiendo En una voz profunda Hablando sobre esto Y como que en verdad No me da miedo Pero Si ya Tolentino habló No soy el que está Dando la primicia Así que no tengo Ninguna responsabilidad Sobre mí Ni tampoco estoy Haciendo una acusación Directamente Estoy poniéndole La carta sobre la mesa Y ustedes Toman ustedes Mismo su propia conclusión Si ustedes creen Que Rochi está consumiendo Eso o no lo está consumiendo Pero bueno Dime otro video De like Suscríbanse Bye Zombies reales El consumo de fentanilo Es un problema grave Que está afectando A muchas personas El fentanilo Es un potente Analgésico sintético Que se utiliza Para tratar el dolor severo Pero su uso indebido Puede tener Consecuencias devastadoras Este poderoso opioides